... Una película acercó a Alejandro González al deporte de tiro con arco. Empezó Alejandro y la culpa es del Señor de los Anillos. Fuimos al cine, vio el Señor de los Anillos y de repente dijo que él quería tirar con arco. Como su hermano Héctor conoció desde bebé los campos de tiro, su futuro deportivo estaba determinado desde el principio. Héctor no podía ser de otra manera. Héctor gateó sus primeros pasos, tomó biberones y todo un campos de tiro de toda España. Entonces, ¿cómo iba a ser de otra manera? Él desde pequeñito también quería tirar con arco. Y como no hay dos intres, la progenitora se sumó al deporte que practicaban sus hijos. Y la madre se aburría cuando venía a los entrenamientos de Alejandro y bueno, pues coincidió que se le rompió un arco a él. Él es zurdo. Se le rompió un arco, pedimos otro y se confundieron y nos lo mandaron de diestro. Pues ahora, ¿qué hacemos con este arco? Pues hay que devolverlo. Y dije yo, como sin querer, ah, pues voy a usarlo yo. Los González Manuel son una familia de arqueros que esta temporada sus tres miembros ha conseguido medalla en algún campeonato de España. ¡Gracias! 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 Para una película la que voy a hacer un poco bien, pues se te pega un poquito. Porque es verdad que he visto otras películas y estaba muy mal hecho eso, o mal asesorado, pero ahí estaba bien, era como el tío que más se le ocurra a la película, pues yo quiero hacer lo mismo. Empecé ya, pero pico y pala, yo quiero tirar, quiero tirar, quiero tirar, y hubo que buscar la forma de tirar. Fuimos en primavera a ver la película, en otoño, pues hubo una feria de caza y naturaleza en Cubillos. Y fuimos allí a verla, y de repente vemos un cartelito que pone tiro con arco, y una flecha, como no podía ser de otra manera, y para allá que nos fuimos. Y estaba, bueno, estaba Arcadio, que está aquí con nosotros, porque él ha llevado siempre el club y la escuela. Y yo, Arcadio, encima es que lo conocía del trabajo de André, hombre, ¿cuánto tiempo que haces por aquí? Pues nada, que el niño quiere tirar con arco. El niño quiere tirar con arco, le puso un arco en las manos, y hasta hoy. Ese fue el germen de una familia deportiva del Bierzo en torno al tiro con arco. Después de Alejandro, se sumó Héctor. Él desde pequeñito también quería tirar con arco. Él siempre ha querido hacer lo que hacía su hermano. Y claro, tirar con arco, pues tirar con arco. Pues sí, al final siempre voy un poco copiando lo que hace, y que bueno, ya desde pequeño viendo arcos y competiciones y campos de tiro, pues no queda más remedio casi que se te pegue. Al final es como obligatorio. Claro, coges un arco, te gusta, ves que se te da bien, vas subiendo, 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 y al final pues llegas a donde llegas. No había otra solución para él. O era bueno o iba a estar todavía tirando, pero al nulo. Porque venir iba a venir igual. Con dos hijos arqueros en el campo de tiro, al final, la madre sucumbió a los encantos del tiro con arco. Yo venía aquí, me aburría, mientras les veía entrenar, empecé a tirar y dije, pues es divertido esto, me evade un poco, es algo distinto. Nunca se me había pasado por la cabeza, porque bueno, de pequeña pues lo típico que vas con tus padres al río, te hacen un palito con una cuerda y tal, pero... Y bueno, me gustó, me gustó simplemente. Mientras estaba haciendo, mientras estaba tirando, y estoy tirando con arco, me he olvido de otras cosas, preocupaciones, tal. Estás aquí con más gente, y bueno, lo mejor de todo es que lo haces en familia. Ya una vez que arrancamos todos, pues estamos los cuatro metidísimos. Y yo al principio, pues me lo tomé un poco como que aquello era una broma. Digo, bueno, no ha tirado nunca, no tal. Pero sí que lo ha cogido con ganas, y ahora pues bueno, está también con las chicas del club de Valladolid por equipos y tal, entonces se obliga ya un poco a tirar más. Ya como tienes la responsabilidad de no fallarle al equipo, pues entrenas más, vienes un poquito, y sí que se lo ha tomado al final más en serio de lo que yo he pensado. Sí, sí, yo vamos, yo para lo poco que hace, comparado con algunas de sus rivales que entrenan tantísimo, digo, pero si le echases un poco más de tiempo... Yo pensaba, pero ¿qué hace tirando? Si no, nunca la he visto yo muy, no muy interesada, a ver, interesada debe estar, pero nunca la he visto con mucho interés pues de empezar a tirar ni nada, y ahora bueno, es otra cosa que ves todos los días. Yo vengo, y viene mi madre a tirar, y pues otra cosa que ves, y no se te cerraron, pero en principio sí que era un poco extraño verla tirar. Es buena, también. Sí, sí, sí. Eso no se lo puede negar. Beatriz Manuel, flecha a flecha, ha ido progresando y conquistando su espacio dentro del deporte del tiro con arco. Finalizó entre las 20 mejores el Campeonato de España Individual, y consiguió un bronce en el de clubes con las compañeras de Valladolid. Esta temporada además ha sido muy complicada, porque empecé muy mal, tuve lo que en este mundo conocemos como miedo al amarillo, que es algo que la gente dice, pero ¿cómo estás contando? Pues es una enfermedad del arquero, psicológica sobre todo, le llama miedo al amarillo, y es que no te van las flechas ni a la diana. Entonces estaba yo participando, te da además así, de repente estás tirando, y bueno, fue en el Gran Premio de Toledo, y no me entraban las flechas, y flechas por todas partes, es algo, no sé cómo explicarte, es que es totalmente psicológico, no puedes controlar. El pequeño de los González Manuel cerró la temporada en el europeo cadete celebrado en Inglaterra. En la competición por equipos, Italia los eliminó en cuartos en la flecha de desempate, quedando a un paso dotar las medallas, y en individual, se quedó en octavos de final, eliminado por un tirador turco a la postre, finalista. Es sobre todo en el ansia, los nervios que te puede dar, el ir ganando, ir diciendo, lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí, y al final, confiarte demasiado, o darte, o ir con demasiadas prisas a por ello. Una temporada en la que Alejandro González rozó el podio en los dos campeonatos de España, tanto en sala como en aire libre. Se ha quedado muy cerca, tanto en sala como en aire libre. En sala quinto, y en aire libre el cuarto. En aire libre, fue un poco, este campeonato de España, una serie de catastróficas desdichas, por así decirlo. Empezamos la semana anterior al campeonato, estaba sin arco. Llegué a entrenar, y el arco averiado, una cuerda que se me había roto, busca la solución, bueno, pues desde Valladolid aquí a Ponferrada, buscar el arco viejo, un día para ponerlo a punto un poquito, y a tirar. Entonces era un poco ir a la aventura, que por un lado también te quitas tensión, porque dices, no tengo nada que perder, voy a ver qué sale, y salió muy bien. La temporada de ellos es muy buena, este año ha sido muy buena, sí, sí, la de los dos además, la de los dos. Y claro, compatibilizar en el caso de Alejandro, trabajo con entrenamientos, complicado, y en el caso de Héctor, estudios, está en primero, bueno, pasa al segundo de bachillerato, con entrenamientos, complicado también, pero bueno, ahí están, y lo van aguantando, y lo van haciendo, o sea que bueno, bien. Y Alejandro, González Manuel. Tenemos a Alejandro, González Manuel, cerrando su tercera flecha. Alejandro tiene la madurez, y la experiencia, que le han ido dando los años. Héctor González Manuel. A Héctor le ha pillado una época mejor que a Alejandro. Ahora mismo hay un centro de tecnificación nacional, un plan de tecnificación, los mejores los juntan, trabajan con ellos, les mandan planes de entrenamiento. Lo más importante, la cabeza. Aguantar, o sea, necesitas tener cierta resistencia, porque al final son muchas horas en el campo de tiro, en las competiciones, con el tiempo que hagas, solo se para por tormenta eléctrica o por oscuridad, y luego va a frío, lo que sea, y luego eso, la cabeza, no dejarte ni afectar por cuando salen bien las cosas, que te vaya la euforia, ni tampoco hundirte. Entonces en el momento en el que empiezas, haces el click y empiezas a manejar la cabeza, empiezan a entrar los puntos. También mucho la paciencia, porque al final, la gente, mucha gente cree que coges un arco y a los seis meses se está estudiando como los mejores del mundo, y eso no es así. Eso al final son años de entrenamiento y de subidas y bajadas, de esta temporada estoy estudiando muy bien y a la siguiente a lo mejor no hago nada. Y claro, la gente cuando dices, no, no, llevo años entrenando para esto, él te dice, no, no, o sea, yo pensaba que era unos meses, lo coges el arco y ya eres muy bueno. Pues no, al final, es mucho esfuerzo, es más esfuerzo que la gente se cree. Yo me resisto mucho, yo soy un espíritu libre, yo, me cuesta, me cuesta, me cuesta, pero bueno, sí, sí, claro. Con mucho altibajo al principio, sobre todo, ahora sí que es verdad que ya está en una etapa más estable, pero bueno, al principio empiezas y te van llevando, pues vamos a León a competir y pruebas y te gusta, y ahora vamos a ir a Salamanca, que hay un campeonato de Castileón, vas, te gusta, encima te llevas una medalla, entonces ya empiezas, pues vas a entrenar un poquito más, vas avanzando y tal, y luego, pues bueno, siempre hay temporadas en las que peor o mejor, en 2008 vas al primer campeonato de España y es un tortazo de realidad aquello, empiezas a ver cómo tira la gente, vuelves, te exiges más, y llega al punto, pues un poco lo que contaba también mi madre, que te pega el pánico del amarillo, problemas al tirar de cabeza, de gestión de los nervios, de la tensión, y ahí ya es cuando empiezas a cambiar, y a empezar a tomártelo, pues un poco más en serio. Después de eso ya vinieron los años con la selección de cadete, de junior, y luego el mismo proceso que cuando llegas al campeonato de España con 12 años en 2008, es cuando llegas al campeonato de España senior, y te encuentras con que ahí la gente ya va en serio, ya se acabó lo de los juniors, lo de los cadetes, y ahí hay que currárselo de verdad para una medalla. Siempre está ese pique de, es que quiero llegar a ser o ser más, y al final pues siempre está la motivación de, quiero llegar más arriba, quiero superarle, quiero tal, pero sí, al final es la mayor explicación que tengo para esto. En casa de los González Manuel, el tiro con arco está constantemente presente. En casa se habla de tiro con arco, en casa se ven vídeos de tiro con arco, en casa se siguen campeonatos de tiro con arco, evidentemente cuando están ellos, pues los sigues a pies juntillas, y cuando no, pues las World Cup, como las se retransmiten también, pues claro, tenemos nuestros favoritos, nuestras favoritas, yo ya tengo ahí ahora unas chicas, hay una colombiana muy buena, a mí particularmente es la que más me gusta, Sara López, y bueno, pues sí, si lo vemos, lo seguimos, y en las redes sociales estás muy pendiente de estas cosas. Aunque Alejandro este aspecto lo puntualiza. Yo intento ver lo justo, a mí nunca me ha gustado verlo, a mí me gusta tirar, no ver cómo tira la gente. Yo lo de ver además, puede ser una muy mala influencia a veces ver vídeos, porque empiezas a ver a los buenos, y la técnica de hacen lo que hacen, y no es lo que hay que hacer, en principio, para una persona normal, entonces está bien no dejarte influenciar por eso. Alejandro González se marca objetivos para la que será su decimonoveno año de relación con el arco. En el futuro, pues te pones los objetivos de volver, yo sí que querría volver otra vez con la selección española. Este año no he ido a los clasificatorios, pero bueno, porque tampoco ni tiempo ni nada. Objetivos que siempre dependerán de compatibilizar la pasión por este deporte con lo laboral, compatibilidad que deberá hacer Héctor pero este con los estudios en su primera temporada de junior. Sí, va a estar un poco ya más complicado incluso entrenar, teniendo en cuenta que es un curso muy importante, que sacar la selectividad y todo, pero bueno, intentaré venir todo lo que puede, apuntarme a todas las competiciones que pueda. Al final, esto hasta que no diga yo se acabó, esto no va a acabarse. Los González Manuel afinan la puntería en el campo de club de tiro con arco de Ponferrada. Aquí comparten sesiones con tiradores del club Ponferradino que los tienen como referencia porque los han visto crecer y progresar. Los González Manuel están a la puerta de otra temporada en la que dispararán centenares de flechas, flechas que llevan el sello vierzo. Distinción, como siempre, de calidad.